A pesar de que los abogados de cada uno de los siete imputados por el caso del cemento chino presentaron sus alegatos al Tribunal de Apelación del Segundo Circuito Judicial ubicado en Goicochea para que se les cambiara la medida de tres meses de prisión preventiva, el juez Hugo Porter ratificó este viernes la medida impuesta y deberán ellos cumplir la medida hasta el próximo 4 de febrero. Mediante un comunicado de prensa, la Fiscalía informó que la resolución viene a confirmar las actuaciones de la Fiscalía, que fueron legales y fundamentadas en prueba real. El abogado de Mario Barrenechea, Andrés E. Pérez, asegura que respeta la medida, pero no la comparten porque el juez no valoró en su caso la condición del gerente de adulto mayor. Peligro de fuga. Mira, aquí en este país, ya no es de ayer, es de años, que existen dispositivos electrónicos que lo pueden identificar donde está con un GPS a través de un monitoreo permanente, donde existe ese peligro de fuga y peligro de obstaculización. Don Mario Barrenechea está suspendido en su puerto como gerente. Bastaba con ratificar esa suspensión en sede judicial e impedirle que volviera al banco, que se comunicara y a donde queda la posibilidad de obstaculizar. La Fiscalía también señaló que la resolución del tribunal confirma que la orden de allanamiento cuestionada sí existió, por lo cual se realizó el allanamiento el 3 de noviembre anterior. Sin embargo, lo que sigue cuestionando es la defensa de Barrenechea y que a partir de ahora analiza si la próxima semana solicitarán una audiencia para reclamar por este hecho. Aquí lo que tenemos en primer lugar es una ampliación de los motivos, pero tenemos un segundo vicio, que es que cuando nuestros representados son informados de sus cargos, se les muestran la totalidad de los expedientes, la totalidad de la prueba. Nunca se dijo que había un expediente electrónico, se nos enseñaron papeles para que nos entendamos, y dentro de los papeles no está la orden de allanamiento. Este jueves, uno de los abogados de Juan Carlos Bolaños, José Miguel Villalobos, también cuestionaba la forma en la que al parecer el juez que firma la orden, añadió información. En este caso la situación es gravísima. El juez que dictó la resolución, completó la solicitud de la Fiscalía. Es decir, la solicitud de la Fiscalía no tiene ni cuadros, ni cifras, ni datos, y la resolución del juez está llena de cuadros, cifras y datos que no están en la solicitud del fiscal. ¿De dónde tomó el juez esa información que no venía en la solicitud del fiscal? La Fiscalía señaló que seguirán investigando el caso, localizando pruebas y tomando declaraciones de personas ya sea como testigos o imputados.